Bajo tremendo aguacero y cubierto de pies a cabeza, así llegó Rochi RD a la clínica Abreu donde estaba supuesto a ser revisado por su médico de cabecera para realizarle algunos estudios. Pero debido a su condición de salud, el urbano tuvo que ser ingresado. Según una investigación, el 22.8% de las familias que son víctimas de abuso sexual negocia con el agresor. La Policía Nacional colocó en la lista de prófugos a la mujer que mató a un nacional chino en una ferretería. Nayib Bukele asistirá al foro de Funglode en Casa de Campo y un sacerdote que celebró una misa en Bañador en un mar de Italia es investigado por ofensa religiosa. Soy Edith Baez y recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web de ultimominuto.net. Hasta la próxima. Chau.